Hola chavales, ¿cómo estáis? Aquí el Ejien, y os da la bienvenida a un nuevo vídeo con todos vosotros. Y bueno, antes de empezar, tengo que darle de nuevo las gracias a Sinscred Chile por proporcionarnos este tipo de imágenes a la comunidad oficial de Sinscred. Bueno, ahora como veis en pantalla, tenemos a la izquierda a Eduard Kenway y a la derecha tenemos a Altair. La imagen a la izquierda es una imagen oficial de PSOV, ¿vale? Es un fanart. Y bueno, tenemos a Altair y a Eduard, que las posturas son exactamente iguales. El fondo, la forma de la cara, bueno, la forma de la cara me refiero a cómo lo tienen girada. El brazo también, el cuerpo, cómo lo tienen posicionado y demás. Y la verdad, esto me da a mí a entender que Ubisoft aún sigue creyendo que puede tener un personaje a partir de rasgos de otros... De otros, ¿no? Es como compararlos. La verdad, yo creo que deberían dejar de hacer esto porque el paso de Sinscred 1 al 2 no se parecía absolutamente nada a Altair. Entonces, yo creo que deberían buscar un personaje nuevo, que ya están diciendo que Eduard es un personaje notorio, ¿no? Que quiere riqueza y fama, que bueno, al fin y al cabo es algo nuevo que os habéis visto en toda la saga, ¿no? Es que bueno, chavales, esta es mi opinión. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.